Hoy en La Butaca seguimos con el ciclo de Cine y Historia y vemos Después de Mayo, de Olivier Assayas. Para cierta generación de directores franceses es una obligación hacer una película sobre el mayo francés, sea para criticarlo, para mistificarlo, para minimizarlo, resignificarlo. Este fetiche del cine francés no debería sorprendernos porque después de todos los acontecimientos en torno a la Cinemateca y los desarrollos del cine francés a finales de los 60, fueron clave para el estallido parisino de mayo del 68. Esta es la línea de Bernardo Bertolucci, de Filipe Garrel y de Louis Malle. En el caso de Assayas con su Después de Mayo, lo que intenta hacer es una exégesis de la identidad de este grupo social que terminó haciendo menos de lo que prometía. Y para esto realiza una película coral donde vemos desfilar una serie de personajes cuya motivación está más cerca del interés personal que del compromiso social que profesan. La acción transcurre en 1971. El espíritu revolucionario todavía está en el aire, pero ya da señales de hastío. El grupo de jóvenes que integra la película de Assayas termina pareciéndose mucho más a un grupo de adolescentes confundidos que a una fuerza auténticamente revolucionaria. El componente crítico de Assayas está dirigido al amargo descubrimiento de que la revolución en el mayo francés fue poco más que un concepto intangible utilizado por los jóvenes que querían evadirse de sus alienadas vidas burguesas. Un concepto comerciado por filósofos, visionarios del arte y cineastas, pero finalmente incapaz de lograr ese cambio radical que exigía. Aquellos que permanecen en el movimiento terminan por traicionarlo, copiando aquello que denunciaban de la sociedad. Pese a la desmitificación de la película de Assayas, él sigue sosteniendo una dura crítica hacia aquellos mecanismos sociales que fueran criticados por el mayo francés. Es una sociedad frívola, estupidizada, alienada, reaccionaria. Pero el gran mérito, en todo caso del después de mayo de Assayas, radica en su capacidad evocativa, su capacidad de sumergirnos en un mundo perdido. Queda la pregunta, si la revolución del mayo francés nos proponía un amor eterno que finalmente fue solo un romance de verano, ¿qué fue lo que se traicionó en esa revolución y qué fue lo que sobrevivió? ¡Suscríbete al canal!